En este módulo describiremos la pantalla principal del sistema, la descarga del estudio y el procesamiento de la señal. Recuerde tener instalado el software Holter Ecosur y si aún no lo instaló, revise el módulo 2. Al abrir la aplicación se mostrará la pantalla principal del programa y a través de la cual se podrá acceder a todas las herramientas del sistema. En esta pantalla se observa, en la esquina superior derecha, la versión del programa. De esta manera, el usuario puede saber si cuenta con el software actualizado. También se puede cambiar el color de fondo con los montones Personalizados, Classic y Bit, que se encuentra en la esquina inferior izquierda. En la parte superior encontramos la barra principal de herramientas, que provee acceso rápido a herramientas generales. Permite comenzar un nuevo estudio, edición de datos del estudio seleccionado, buscar un estudio según diferentes criterios, apellido, nombre, etc. Accede a la descarga de la señal DSG cuando los datos del paciente se han cargado con anterioridad. Permite procesar y reprocesar un estudio determinado. Accede al listado completo de pacientes y permite la edición de los datos, como por ejemplo, cambiar fecha de nacimiento, etc. Accede a la ventana de configuración general del programa. Y con la última tecla, salir, sale del programa. En el lateral izquierdo encontramos la barra de herramientas de posprocesamiento. Esta barra será habilitada una vez que haya sido procesado un estudio determinado. Cada una de estas herramientas las iremos detallando a medida que avanzamos en este tutorial. Algunas de ellas son el scan 24 horas, que permite la visualización del registro completo de la señal, full disclosure. Los eventos, que muestra un cuadro resumen con todos los eventos cardíacos detectados durante el estudio. Y el informe, que permite la edición del reporte final. En el lateral derecho encontramos la barra de herramientas adicionales, que permite el acceso a herramientas para operar con estudios almacenados, como la herramienta de eliminar o importar un estudio, o exportarlo, que es útil para enviárselo a algún colega para que lo procese en su propio software. En el centro encontramos el listado de todos los estudios. Las columnas que se muestran son ID, fecha de estudio, paciente, edad, obra social. Y en las columnas, que se encuentran a la derecha, donde vemos marca paso, descargado y procesado. Si este estudio ya fue descargado, procesado o la persona tiene marca pasos, encontraremos una tilde verde. De lo contrario, se visualizará una cruz roja. Si usted posee más de un software de Ecosur, la base de datos es compartida. Es decir, que carga los datos del paciente solo una vez, indistintamente del estudio que se haya hecho. Al momento de generar un nuevo estudio, descargar la señal de Holter y procesarla, es importante que cuente con los elementos necesarios. La tarjeta de memoria SD con el estudio, el lector de memoria SD si su PC no cuenta con una entrada de tarjeta directamente, y la licencia que habilita el uso del software. Luego de 24, 48, 72 horas que el paciente regresa, una buena opción es sacar la pila en primera instancia para evitar, si el paciente volvió antes del horario destinado, evitar el ruido por interferencias al sacarle los electrodos. Luego retiramos la tarjeta y la colocamos en el lector de tarjeta de la computadora, o en el adaptador en caso de que no tuviéramos. Selecciono nuevo. Se abrirá la ventana el nuevo paciente. Ingresado a los datos obligatorios del paciente, como ser nombre y apellido, fecha de nacimiento, sexo, presione Aceptar y este nuevo paciente quedará seleccionado en el listado. Presione Aceptar nuevamente y pasará a la siguiente pantalla. En esta pantalla se ingresan los datos particulares del estudio, como día de estudio y hora, que son importantes. Motivo de estudio, medicamentos, datos de la institución y una sección dedicada a marcapasos, donde deberá indicarlo aquí, aunque no es necesario completar todos los campos. En el campo grabador se puede cargar el número de serie de la grabadora, utilizada, así como el número de la tarjeta SD. Esto podrá resultar útil, por ejemplo, en caso de que ocurra algo anormal, a fin de poder rápidamente detectar cuál de los equipos y o tarjeta están con algún desperfecto. En médico operador puede cargar sus datos y firma. Puede realizar su firma y colocarle el sello para que cuente con la matrícula. A eso lo escanea o le saca una foto y lo guarda en la PC. Presiona la flecha azul, carga sus datos y busca la firma en el lugar de la PC donde la guardó. Y listo. Presiona Aceptar y ya queda guardada. Presiona Aceptar y se abrirá la ventana de origen del registro. Como se puede observar, por defecto está tildada la opción Automático. Busca de manera automática la unidad correspondiente al lector de tarjetas SD. Verifica que se encuentran tildados todos los filtros, especialmente el filtro alterna de su país. Para Argentina corresponde 50 Hz. Una vez seleccionado el origen del registro y aplicado los filtros, presione Descargar Holter para comenzar la descarga. Una vez finalizada la descarga de la señal, se muestra el siguiente mensaje. Si se responde que no, el estudio quedará descargado y podrá procesarse más tarde. Si responde que sí, el sistema continuará con el procesamiento de la señal. Se abre la ventana de procesamiento. El sistema calcula de manera automática la calidad de la señal en cada uno de los tres canales. La calidad de cada canal está determinada por la cantidad de tiempo que cada canal se encuentra por encima de un umbral del 70%. Este umbral se puede modificar según cada estudio. Por ejemplo, si en un estudio los tres canales poseen mucho ruido y se encuentran muy por debajo del 70%, este umbral se puede bajar. Para seleccionar el canal que el software tomará como prioritario para el análisis del estudio, se aconseja, cuando todos los canales tengan muy buena calidad, revisar el crudo de la señal en la parte inferior y elegir en el que se observa mejor el QRS o si cuenta con alguna arritmia en el que se identifica mejor esa arritmia. Si algún canal es de mucho menor calidad que los otros dos, elegir el canal observando esos dos. En los casos en los que se observan artefactos al comienzo o al fin de la señal, debido a la conexión y o desconexión de los electrodos, puede modificarse la hora de inicio y final de análisis, dejando fuera estos tramos de señal de mala calidad. Para continuar con el análisis, presione Aceptar. Aceptar.